i y saludos supervivientes aquí desde el punk y bienvenidos a arzul pippa por los aislan y mi amigo el cinema crocs muy bien pues nada lo tengo básicamente donde lo dejamos el otro día así es que poquito más hemos hecho mira que tenemos a nuestro amigo el my win como molas colega hoy lo único que es que te ve así como que tiemblas un poquito bueno a ver que no ha terminado de cargar el juego y le cuesta un poquito muy bien pues nada los planes para hoy pues no tengo planes sólo tengo un plan en mente que es que voy a ir a por unos cuantos polímeros polímeros orgánicos sobre todo que son los que tenemos ahí y joder mira tú planta con fruto y ya tenemos aquí mogollón de recursos chachis vamos a echar un vistazo uy qué bien que nos va a venir esto para hacer narcóticos ojo vale vale nuestro verdadero ya funciona espectacular aquí sí señor canguro muy bien por supuestísimo vale pues lo dicho voy a coger y vamos a irnos para eso siguiente vamos a hacer una cosita vamos a ponernos aquí nuestros artefactos que hemos conseguido vamos a poner pues mira donde teníamos el otro día a los raptores que al final los quitamos pues vamos a poner aquí nuestros artefactos vale de acuerdo accedemos al inventario artefactos del ingeniero fíjate que del ingeniero yo pensaba que era del señor de los cielos o algo así no lo sé y este aquí lo acabo de meter dentro no tenía que haber metido dentro lo tenía que haber puesto ahí donde puesto se bien ya empiezas a liarla pronto por la mañana pero guay ya tenemos nuestros dos primeros artefactos chachi 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 guay vamos a echar un vistazo aquí al amigo vale no está gastando y no sigue cogiendo huevos fíjate ya pensando aquí del asunto le llevo ahí la receta de la montura tendría que empezar a vamos a ver está la hatchery y está la incubadora voy a ver qué es lo que pide la incubadora o si me puedo craftear la incubadora porque la verdad es que tengo aquí el huevo de dragón del otro día más que nada de que se tampoco es que sea cosa del otro mundo es un nivel 55 pero puede que nos venga muy bien para más adelante el seguir consiguiendo huevos porque mi intención sería conseguir hacer los kibblis poderosos vamos a echarle un vistazo por un lado incubadora incubadora te la tienes aprendida pero este electrónicos cristal cemento lingote pide muchísimo y si por otro lado yo me hiciese la hatchery que creo que es más o menos lo mismo nada más que del s plus mod solamente necesito dinosaurios paja y queratina bueno pues lo que puedo intentar hacer es ir y conseguir un huevo de dinosaurio yo que sé tráeme a mis amigos los dodos y dejarlos por aquí y que empiecen a hacer ruido todos los días y que me medio me desesperen incluso fíjate los podría dejar aquí en este huequecito y para adelante porque será mi intención al principio pero como en la primera base se comían a los dodos pues problemas siempre siempre hay problemas vale también por otro lado me tengo que hacer criocámaras criocámaras te 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 cri o cri o cri o cri o criocámara vacía aceite cristal fibra lingote de metal piel y polímero no sé cómo voy de cristal y de aceite de cristal tengo 14 tengo debo de tener dos crioportos que tengo que tener vale si tengo una aquí dentro del grifo porque tengo que tener algún animalito bueno me llevo dos vamos a hacer de primeros una vueltecilla y ya mire me miraremos más adelante aquí tengo a mi amigo el mono chancho chan 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 hola puntate con tus amiguitos ahí está disfruta bien lo primero que haces es saltarme hay un pescuño de camino la verdad que creo que necesito ya un res porque la verdad que lo está pensando y creo que lo mejor para intentar hacer el jefe van a ser tener una buena estirpe de red tenemos el mono tenemos el yu tiranos también molaría conseguir algún que otro yu tiranos para poder de esto sólo tengo uno para tener uno de repuesto por si yo que sé las inclemencias de la vida por nos atacan entonces nos quedamos sin sin yu tiranos porque nos matan la primera que intentamos hacer el jefe pues tener por lo menos otro de repuesto y si no la mala pues criarlos también vale voy a hacerme alguna que otra red más de estas como se llaman no lo sé porque las tienes las tienes ocupadas pero venga voy a intentar hacerme dos me vas a dejar un fiesto fibra fibra y polímeros bueno por no ver con una red no y que tengo ganas de acción y de caña como no siempre tenemos ganas de caña y de acción de ver con esta red me llevo 52 dardos y llevo también 66 flechas narcóticas en nuestra ballesta y por otro lado llevo tal y como 100 narcóticos y una trampa grande para osos pues venga va uno para allá me he dejado el traje este sí porque porque hace mucho calor y así parece que estoy fresquito y encima ahora que me voy a ir al desierto a por polímero orgánico pues mucho peor venga viajecito como no siempre los viajecitos yo que sé a ver si encuentro algo entre medias y luego otra de las cosas que me gustaría es tirarme un buen rato dando vueltas por aquí por el red book para toda la miel posible para poder hacerme mi propio panal de abejas que necesito 50 de miel y si pillamos entre medias un cabrón de estos que nunca me acuerdo cómo se llaman me acuerdo cuando termino de grabar pues también estaría guay pero por ahora la miel la vamos a aparcar y si por aquí nos salta algún amigo de estos pues nada le tiramos la red e intentamos tomarlo muy bien por supuestísimo hecho como se llaman nunca me acordaré venga vamos al desierto a pasar calor bueno bueno gente está claro sin buscarlo encuentran las cosas y tenemos un este pero aquí tenemos un 140 macho bueno vamos a acabar con este primero que es un 90 y vamos a intentar meterle caña al otro hemos marcado un diman for fun nivel 90 joder qué tirones me acaba de pegar esto aquí porque porque se acaba de cargar creo que el problema es de lo rápido que va el grifo pero siga la y encima nos grita el res venga ahora ya se ha estabilizado esto pues nada vamos a intentar pillar al res de la verdad que lo tenemos una buena posición y con el grifo ya que podemos disparar montados en él pues podemos intentarlo oye está claro que este maldito juego está hecho para que tú cuando intentes hacer los planes no te caigas no te caigas te caes para que tú cuando te quieres hacer tus planes para poder hacer algo pues entonces se te cruza entre medias otra cosa que tú no pensarás hacer bueno de acuerdo y así de camino descansa joder solo tres décadas de premio la verdad es que eso es poco para el bicho que queremos pillar ahora no sé si podremos pegarle una red aquí al amigo al res creo que la red de a lo mejor es un poquito de pequeña para enfrentarnos a él y ahora solamente hay que ver para hacia dónde se ha ido no te escondas de mí que te he visto o mira y que tenemos ahí no vale que está que era un huevo pero creo que es un no lo veo vale 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 como te hacemos como lo hacemos contigo amigo hay que tener cuidado porque luego seguramente que cuando te bueno vamos a hacer una cosa vamos a intentar lo primero de todo no este se ríe de nuestras redes y la hemos gastado que nos pilla este se ríe de nuestras redes vale muy bien guárdate la escopeta vámonos aquí y yo que se vamos a intentar dormirlo apaciblemente eso es mentira vamos a buscar una posición en la que él no pueda subir yo que sea en una roca o algo sé que luego cuando le suba el torpor va a intentar oír de nosotros porque no le he hecho ninguna estructura ni nada pero bueno la verdad es que podemos volar acercarnos ponernos a una buena posición y dispararle de mientras ahí está en el culete en aquí que te vas a venir conmigo que tengo ahí a dos mozas que te van a encantar muy simpática las dos pues nada vamos a meterle aquí caña y hasta que empieza a huir entonces empecemos el corre corre que te pillo ya empezamos el corre corre que te pillo pues si no me ha dado tiempo a pegarte más de cuatro tiros bueno pues gente ya lo hemos conseguido dormir la verdad es que ha sido un tamaño un poquito raro porque no sé el amigo no no me ha querido atacar estaba montando el grifo está disparándole se me han acabado los dardos pero luego hemos podido conseguirlo con uno de ataques a mi amigo que es nivel 140 hemos conseguido dormirlo no me atacaba o si es que yo tranquilamente pues mira me está dando vueltas por aquí por la por la selva hasta que hemos sacado con él vale de acuerdo donde estamos en el mapa no estamos muy lejos digo si estuviéramos cerca de donde están los corderitos pues íbamos a por un poquito carne de cordero pero como no está no sé vamos a alejarnos vamos a acabar por aquí con unos para hacer ahí está de los cuales vamos a sacar un poquito de premis para acelerar ahí no te vayas para allá para acelerar un poquito el tamaño y poco más la verdad es que la cosa ha ido bastante bastante fácil comete todo eso uy este también se ha muerto hay que tener cuidado porque aquí lo que he visto es que hay un montón de llenas y no quiero que la llena me termine jodiendo pues es un raptor también puede hacerme la puñeta de que mejoran el tameo ya para joder un también pues ya me ocupo yo de joderlo no vale cuenta para emitemos pillado pues yo creo que bastante vamos a hacer una cosa vamos a alejarnos allí vamos a dejarlo tranquilito no sé cómo irá de torpor creo que la última vez no tuvimos problemas de torpor con con los otros res tanto con ni con uno ni con otro estoy pensando digo así es que puede ser que incluso se nos dé la cosa bien si lo dejamos aquí tranquilita mente aquí tenemos un este o que lo está defendiendo y yo creo que si nos alejamos pues va a ser la mejor manera de no meternos en problema y poder también lo tranquilamente meterlo en la petaca llevando a la casa y que se haga y un menace a turas con nuestras dos maravillosas y estupendas res que tenemos vale ahí tienes un montón de premios para que te le dediques a comértela por cierto griffo vente a seguir es que no sé por qué ha habido un momento en el que mi personaje como que se ha cansado y me he tenido que y me he tenido que avisarlo llamarlo y venirme para allá bueno vamos a ver vamos a echar un vistazo piensa y en las cosas con cabeza bueno está un 14 por ciento domesticado ya con el primer bocadete yo creo que no me voy a tener que preocupar de él así es que voy a hacer una cosa voy a lo que venía vamos a acercarnos ahí voy a coger todo el polímero orgánico que pueda así gracias a lo que me dijo que lo fue lo que yo lo sabía pero me daba pereza venir aquí con el calor que hace me voy a poder reparar mi armadura de de camuflaje que la verdad es que viene muy bien creo que es tiene es la armadura que mejor está tengo por ahora y aparte por mirar un montón de polímero orgánico para craftear todas esas cosas chachis que nos van haciendo falta pues venga no sé yo la última vez que hice esto fue con los castores y la terminé liando pero yo creo que no yo creo que con un poquito de suerte si voy cojo el polímero y vuelvo a echarle un vistazo puede ser que las cosas no lo ven pues nada vamos aquí al infierno en tierra que es el desierto con el calor que está haciendo aquí no me apetece para nada pero me hace falta es necesario bueno pues así llegar aquí ya tenemos calor esto poder a lo lejos me ha parecido que era un airdro p un aire de amarillo pero resulta que no voy a acabar con estas mantis la verdad que por ahora no me interesa pillar ninguna mantis que son acojonantes porque les puedes poner un par de herramientas y se ponen a farmear ahí como si no hubiera un mañana pero por ahora lo que me interesa mirar los 97 de polímero orgánico esto es a por lo que yo venía por ahora no yo creo que tengo ya buenos farmeadores en casa como para no preocuparme de tener una mantis aparte que es un es un tameo pasivo voy a tener que ir aquí detrás de ella aparte de con la armadura de camuflaje hacerme el repelente de mosquitos e ir poquito a poquito dándole de comer cosa que por ahora la verdad que me apetece a lo mejor más adelante puede que sí pero por ahora no vamos a reinar la catimplora y cómo va nuestro amigo un 29% lo único que me preocupa es que se ponga la prime mid mala y por eso entonces se nos vaya a tomar por saco tenía que haberle puesto un poquito más de carne normal para evitar eso pero bueno vamos a hacer esto todo lo rápido que podamos vamos a acercarnos por aquí ya lo sé que tienes calor y en la que te descuide vas a empezar a pedir a pedir de beber y voy a buscar eso voy a buscar mantis para sacarles todo el polímero orgánico que pueda ahora no encontraré seguro a mí aquí tenemos el trío de mantis 77 la verdad es que sacamos un disparate de polímero orgánico con cada una y la cosa va bastante bien mira ahí tenemos otra voy a intentar hacerle venga vamos a seguir entrenando para cuando luego nos vayamos a por los dragones intentar hacer aquí el ataque poderoso el ataque mata dragones que así no lo haces pero bueno que se le va a hacer tienes que hacerlo desde más arriba pero si miramos gollón de polímero orgánico hay que tener cuidado que el polímero orgánico por lo que estoy viendo pesa vamos a tirar un poquito de carne vamos a tirar todo esto las garras de tiranosaurios me hacen falta la piel también me sobra esto bloqueo esto bloqueo esto lo tiro lo tiro lo tiro y lo tiro y vale ya vamos un poquito mejor de peso el grifo tiene otro nivel no se llaman que subirse los y subirse lo pegamos a subirse el ataque y gala y llamo ya 700 de ataque y venga que esa es la mantis que se va a llevar nuestro golpe de gracia venga a ver cómo lo haces ahí esta vez de un golpe y la matamos bueno vamos a hacer una cosa voy a ir volviendo ya porque yo creo que ya tengo polímero orgánico 1 2 3 6 6 por 5 30 ya tengo unos 300 de polímero orgánico seguramente que me tocará otra vez volver pero como es algo que es efímero que poco a poco se va consumiendo voy a dar una vueltecilla por ella va un 44 con 3 por ciento domesticado torpor no le veo yo problema el único problema que estoy viendo en la primit y es que no me fío porque normalmente suelo ser muy muy patoso muy desastre y entonces estas cosas al final me causan me causan problemas voy a cargarme ese para hacer le vamos a coger su premio y nos vamos a ir corriendo a ver a nuestro maravilloso tiranosaurio res oye gente que empezamos a hacer ya la crea de tiranosaurio res ojo muy bien muchachí vale ya he descansado vamos a cargarnos ese para hacer creo que incluso si hago el ataque rápido y lo hago dos veces que te has pasado de no estaba ahí que te has pasado de vueltas puedo hacer dos ataques no lo has hecho muy mal tienes que tienes que calcular estoy entrenando gente estoy entrenando para poder luego enfrentarme a los dragones lo has hecho como el culo eres un eres un patán eres un patán pero bueno no creo que nos cueste mucho acabar con este para hacer ya entrenaré otro día por ahora me interesa más no perder el tiempo y poder darle comida de la rica a nuestro nuevo tiranosaurio res un 43 de prime mid muy bien venga vamos a descansar y vamos a ver a nuestro tiranosaurio res último vistazo antes de partir para allá 59 por ciento bueno ya estamos por aquí espero que ahora que vamos para allá no nos aparezca ningún dinosaurio nos joda el tameo y cosas de estas que me suelen pasar a mí porque soy un poquito un gañancete pero venga vale vamos a echarle un vistazo por cierto no al final me tuvo que seguir quiere ir conmigo a todo el lado la verdad que creo que no vamos a tener problema de para mí pero bueno un refresco aquí de premio no nos va a venir muy mal 20 20 conmigo grifo dónde te has ido qué hace por ahí vale vamos a dejarlo tranquilo ya te digo que se también el solo que mientras no estemos seguramente que no tengamos problema de que se nos se nos con el tameo y ya lo verdad es que lo tenemos bastante bastante avanzado 73 1 o 2 bocados y ya es nuestro que voy a hacer entre medias pues no tengo ni idea pero mira ya que me sobran aquí o pot voy a acercarme por aquí y por supuesto vamos a intentar y me dan mal rollo los cabrones estos que roban no sé si tengo voy a poner esto aquí al final no quiero que me roben mi cantimplora ni nada de lo que tengo aquí voy a darme una voltecilla por aquí y voy a buscar un todo me hace falta un todo bueno me hace falta unos cuantos dos para los huevos pequeños para poder hacer el hacheri este oído te oído señor todo dónde estás aquí me da igual ser macho hembra por ahora no tengo problema no tengo ningún problema contigo a dormir muy bien ahora no tengo vallas porque las está tirando todas si efectivamente ahora no tienen vallas pero eso no el problema creo que incluso me puedo llevar todos los dos puedo llevar uno cogido 1 uno cogido con el grifo el grifo no puede coger muchos animales pero sí que puede llevarse algunos pequeños como puede ser un todo o sea que puede que esté guay a ver que no te vayas tú a despertar voy a darte aquí unas pocas vale ya estás muy bien chan y de comportamiento no ataques es más bien pasivo un todo agresivo no sé cuánto daño puede hacer y dejar de seguir ahora métete en la petaca en la que guardando gastando creo poten llevarme todos pero si es que me hacen falta no tengo dame está por aquí que son mías y habrá otro por aquí normalmente suelen estar cerquitas unos de otros a ver si escuchamos su lindo sonido su lindo sonido cómo vas tu amigo le queda un bocado nada más aquí a nuestro amigo rex y ya sí que no me preocupa la la carne que tenga porque ya sé que con eso tranquilamente se nos tamea muy bien hubiera estado guay haber tenido los killis y entonces tú fíjate de uno o dos bocados ya nos habríamos llevado nuestro res y habíamos ahorrado un montón de tiempo pero como no se puede tener todo en esta vida pues que se le va a hacer ahora no encuentro un todo ya verás tú bueno no encontramos dos pero creo que es porque el sino macro como son animales pequeñitos los asusta los ahuyenta y les hace que se vayan pero bueno voy aquí a recoger mi red que ya los tenemos y los dos dos yo creo que sea algo que fácilmente lo podrámos encontrar incluso huevos pequeños dos dos para dinosaurios mierdecilla de esas que no pueden venir muy bien aquí así no macro pero el cabrón se pone picatos que es con todo el mundo sabes es un pequeño vacilón no vamos a decir que es mentira bueno pues nada lo primero vamos a echarle un vistazo a ver cómo viene este de niveles joder qué pocos niveles de ataque que ha salido sea siempre me salen los dinosaurios ambrones ya nada métete en la petaca venga métete métete que no te dé vergüenza que te voy a llevar y te voy a enseñar ahí te voy a presentar a dos señoritas que vas a alucinar con ellas vale pues venga misión cumplida tengo el polímero y encima hemos pillado un red de camino que la verdad que nos hacía muy bien pues venga vamos para casa y vamos a empezar a hacer que empiecen a procrear por supuesto y empezamos a tener nuestro ejército creo que no son los más los mejores red los que he pillado porque no sé si uno de ellos dos no sé si misi o hillary uno de ellos tenía buenos stacks en ataque pero venga vamos a intentarlo vamos a casita hacia allí todo recto vuelo rápido y rasante creo que me tengo que guardar el mapa así ahora sí vuelo rápido y rasante y la cole o estilo a cole o son como se llaman los que nos saltan desde las alturas de las copas de los árboles y nos hacen la puñeta me he acordado y no me han atacado uy pues mira antes de llegar a casa ahí estoy viendo un airdrop rojo a ver si me ha hecho sigo con la esperanza con él con el anhelo y con la ilusión de conseguir un rifle que sea chachi y entonces cuando pegamos nuestros guardazos pues son todavía mucho más efectivos y así nuestros también pues sean más cómodos más fáciles y más llevaderos el problema es que no encuentro todos los airdrop que miro son recetitas son cosas chungas una forja una montura de estego una montura de teranodon no sé me quiere decir algo con lo de la montura de los teranodones pero la verdad es que no consigo lo que yo quiero vamos a coger este airdrop que ya estamos aquí al lado la verdad es que vuelo ahora muy tranquilo con mi sino macrops ahora sabiendo de que los cabrones de los micro raptores no me atacan mira de eso no se te olvida el nombre y que tenemos aquí una montura de una tropuera y una montura de una vez del terror ve lo que os he dicho que me dan cosicas pero no las que yo quiero aunque fuera el plano que me tuviera que tirar ahí dos días farmeando para conseguir el metal necesario y demás que a veces hay burradas lo que te piden para algunas recetas pero no no me lo quiere dar pero bueno ya que estamos aquí vamos a lanzar a nuestro amigo rex ya sé cómo lo voy a llamar ya sé cómo vamos a llamar a nuestro amigo rex y nada los ponemos ahí a que salgan amiguitos pero tenemos unos aquí arriba subido si no se me hubiera puesto mala la piel la miel la piel no la miel incluso me podría intentar quedar contigo y no tenemos ningún amigo raro por aquí espero que no se me líe más pronto que tarde bueno vamos a dejarlo por aquí vamos a guardar que chulos los artefactos vamos a guardar nuestro polímero orgánico por ejemplo aquí tengo miel o sea tengo miel tengo cerveza para luego si encuentro un calico teiro es un calico teiro creo que el que va con cerveza también me molaría pillarlo y venga vamos a intentar meter aquí el polímero orgánico polímero orgánico 610 que nos hemos traído en este viaje no está nada mal nos ha cabido todo yo creo que sí y esto cada uno nos dura media brica o sea que tenemos polímero orgánico para un buen ratito bueno pues nada vamos a sacar aquí a nuestro amigo tiranosaurio rex vamos a echarlo por aquí más o menos nos traemos aquí las dos mozas y que se hagan amigos buenos amigos se van a hacer no llevo la criopo del dodo está dentro del este pero no me preocupa vamos a ver comportamiento pasivo comportamiento vale no no me sigue porque como se ha terminado de de tamear cuando no estábamos no nos sigue y venga vamos a ponerle una cada lado y que se monte aquí venga hombre dejadme pasar monetes vamos a ponerle una moza a cada lado y que se monte aquí un mena saturas con las dos y sacamos huevecitos huevecito de res que bien joder que ganas tenía ya de haber encontrado un tiranosaurio rex de nivel alto no en buenas condiciones porque no tiene mucho nivel pero sí por lo menos que nos sirva para empezar a criar seguramente que la están liando por sí seguramente pero da igual yo quiero empezar a tener res en toda de cualquier modo tampoco tengo intenciones de hacerme el jefe en modo en modo gama creo que con hacérmelo en alfa yo ya estaría más o menos contento no soy muy agonioso yo bueno pues aquí tenemos a nuestro macho y como lo vamos a llamar estaba por ti colega comportamiento no como te cambio yo el nombre opciones cambiar nombre y este va a ser nuestro amigo el rex nacho lo que no me acuerdo era como era el otro la verdad que te tenía apuntado por aquí porque te lo quería poner pero ya no sé dónde me lo ha apuntado como tienes aquí todo esto como lo tienes nacho ndp creo que era con guión bajo y creo que esto era con mayúsculas ndp si no es así usted perdóneme pero aquí estás el señor el señor y tengo muy bien vale vamos a echarle un vistazo esta tenía 38 niveles en ataque vale y misi tiene 29 en ataque oye pues no va muy mal el que menos este es el amigo nacho pero bueno vamos a probar vale vamos a darle pues nada comportamiento habilitar apareamiento comportamiento habilitar apareamiento puedo ponerlos a los tres a la vez no lo sé comportamiento habilitar apareamiento pues sabes lo que te digo que sí que se está pareando con las dos a la vez joder que colega que que bueno es el vale mientras vamos a poner opciones no lo que quiero hacer yo aquí es coger esto joder cuánta queratina que tengo con los con los putas que las pasé al principio y vamos a echar aquí a nuestro todo hombre la captura más importante del día pues sabéis que era que iba a ser un red de nivel 140 no no a mí lo que me interesaba era aquí tener a nuestro amigo el dodo que por cierto que eres heces pequeñas no 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 yo quiero ver que tengo que tienes heces pequeñas yo lo que quiero ver es como he hembra es una hembra pues guay que empiecen a poner huevecitos también huevos pequeños necesito 20 huevos pequeños para el hatchel el bueno así a ver cómo se llama esto no te quedes tú con las ganas ese plus esto es como si fuera un nido pero sin el como hatcher y hatcher y hatcher y hatcher y hatcher y hatcher y ese plus y aquí lo tenemos que necesitamos 20 huevos de dinosaurio 500 de paja y 50 de kiratina el problema son al principio por los 20 huevos de paja que necesitamos vale que más necesitamos por aquí creo que me podía hacer el gardener ya no ha sido ha sido nacho que ha puesto un zurullo no las otras que han puesto huevos vale de acuerdo el gardener también la verdad es que me molaría ese plus gardener vale que me pides lingote de metal pelaje y este no sé yo si voy a tener suficiente para hacerte no hay espacio ni inventario hacia arriba para este creo que es por los 100 de metal bueno voy a esperarme aquí a que termine ahora sí que sí huevo y tú qué huevo muy bien los voy a guardando hasta que tenga si es hombre por supuesto echate un trago hasta que tenga hatcher y demás para para poder reclosionarlos y a ver cuánto nos resalen pero mira hoy ya empezamos empieza la cría de tiranosaurio res muy bien chachi y me mola la gente pero cada vez que paso me mola me va a dar una lástima luego gastarlos porque porque voy a tener que meterme otra vez en las cuevas y liarla vale pues nada huevo por aquí huevo por allá voy a ver si me puedo hacer creo que lo único sería el metal no sé si voy a tener metal suficiente necesito 100 de metal ahí no me queda metal pero creo que por aquí eh 32 de metal vale pues gente lo que más me hace falta es metal así es que voy a darme una vueltecilla y a por un poquito de metal lo fundimos e intentamos hacer el gardener y mientras pues mira muy contento con mis con mis estés vale venga de acuerdo aunque los abrió 20 conmigo y vamos a darnos ahí una vueltecilla extra a por metal y a por un poquito de cristal que también me hace falta muy bien gente parece mentira pero me está costando errores encontrar todos previsto que un parasaurio de nivel 140 que la verdad que nos va a venir muy bien para ponerlo ahí en nuestra base y si se nos pone tonto algún bicho que venga pues mira nos va a avisar nos va a ayudar con su alerta y mira pues mira otro también que no llevamos hoy no hoy es un día de también es importante por supuesto hemos tamedo ahí está duérmete a dormir hemos tamedo un res un todo y un parasaurio increíble hoy hoy y que la cosa no pare que todos los días sean así me deja por ahí al grifo pero bueno vamos a echarle aquí unas vallas a nuestro amigo parasaurio y espero que no se me dé mal porque si no que me hace yo sin mi parasaurio oye la verdad es que sabe que tenía que haber tamedo en los primeros días en la primera base y luego haberme lo traído para aquí porque la verdad es que es un es un bicho bastante útil incluso puede ser que para se me ha vuelto a olvidar el nombre los que están por aquí por el red bull los que se nos tiran me cago en la leche macho me voy a tener que apuntar los nombres de los dinos y ponérmelos por aquí no me voy a acordar sé el que digo vosotros sabéis a qué me estoy refiriendo pero no me acuerdo mi mente no llega a más aquí lo intento nos puede venir muy bien creo que es para avisarnos dónde están creo que he visto a gente que lo lleva lo lleva con el argentavis se da vuelta por el red bull y nos avisa de dónde están bueno pues nada vamos a darle aquí unas vallitas a nuestro amigo esto por aquí esto por aquí te voy a meter las narcóticas porque la verdad es que no me quiero yo complicar mucho la vida contigo vale un 12 en 18 yo creo que esto lo vamos a tener rápido y aún sigo yo con la esperanza de encontrar un dodo voy a darme una vuelta por aquí me he venido aquí más que nada para para hacer un poquito tiempo hasta que se nos queme el metal que necesitamos para hacernos el gardener pero venga vale de acuerdo uy mira que tenemos por aquí a ver si fueras no sé si lo fue él era macho o era hembra y nos puede venir muy bien carne de primera cocinada no no me interesa y tú esto creo que también esto también ponen huevos vaya morada vaya morada vaya morada se las he puesto todas aquí al amigo vale de acuerdo hoy sí oye te digo día de tamaños importantes no has pillado niña puñetera vaya morada no que artista quieres vamos a ver si no nos pide cosas muy estrambóticas vale uno de vaya morada uno de vaya morada y eso que empecemos y consigamos esos 20 huevos antes que a la vida lo tenemos es una hembra vale me sirve llevo aquí mis estés vale métete en la petaca hoy estoy buscando pareja a todos los cópices muy bien vale y vamos para allá a ver cómo va nuestro paro solo nos vamos a casa ponemos el gardener la ponemos ahí nuestra amiga me voy a buscar hasta una compañera para mí para que veáis cómo estoy hoy de hoy soy una celestina soy la celestina del mundo de arc nos llevamos al amigo que ya está casi domesticado y estoy hambriento comete algo lo vamos para allá y podemos dar el día por acabado y por lo menos no se me ha ido tanto la pinza y he tardado tantísimo en grabar un capítulo como estos últimos días pero bien la cosa por lo menos promete guay pues ya tenemos nuestro parasaurio muy bien de acuerdito vamos a cambiarle aquí el comportamiento dejar de seguir comportamiento pasivo y vamos a ver configuración de alertas activando de torreta cambiar alerta de objetivos desde todos cambiar asustar en el modo torreta solo criaturas bueno creo que es así como lo tenemos que llevar voy a intentar creo que el grifo no puede con el parasaurio el grifo la verdad es que puede con muy poco vamos a quitarle aquí te equivocas siempre le das al escape que idiota que eres vamos a quitarle esto el pegomaster no sé por qué desmarcar todos no por qué por qué no te vas pero más estar más 10 niveles un pegamaster nivel 20 no entiendo no no puede el amigo así es que lo tengo que meter en la petaca quería recordar que no que éste sólo puede con criaturas pequeñas puede con dodos y con cositas así pero había que intentarlo pues nada vamos a guardarlo no sé si tengo montura para él pero sí que tengo una skin muy chula y lo vamos a dejar ahí para que cuando se acerque algún amigo lo asuste por supuestísimo no quiero yo tener problemas en mi casa y que se me descoloquen todos los días ya me ocupo yo de desactivar a todos haciendo el silbido o de que de que todos me sigan en cosas así pues venga caminito de capa casa bien pues ya estamos aquí en nuestro maravilloso hogar aparcado vamos a echarle un vistazo cómo van estos cuánto tiempo nos va a decir 20 minutos se van a volver a parar los voy a dejar activos porque creo que el intercollector se va a ocupar de ir recogiendo los huevos según salgan pues nada nuestro amigo el parasaurio otra vez deshidratado normal bichis que hace muchísimo calor échate un trago ahí está echando un trago y de comida vas bien así es que no vas a comer que si no te pones panzón y ahora hay que lucir tipín para el verano vale por ahí tenemos a nuestro este creo que la montura del parasaurio se hace en el inventario parasaurio no te las ha aprendido siquiera así eres parasaurio efectivamente no te lo habías aprendido vamos a hacer aquí de las últimas buenas acciones del día parasaurio ahí está creo que las skins que las estoy guardando aquí tenemos una skin chula para nuestro parasaurio a ver a ver dónde estar dónde estás chin 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 nuestra montura oficial de parasaurio correctísimo vale y la ponemos por aquí le ponemos nuestra montura y le ponemos no sé si esto es un disco creo que no creo que se lo tengo que poner aquí no a vale primero se lo tenemos que poner aquí y luego se lo tenemos que poner acá muy bien pues ya tenemos aquí a nuestro amigo el parasaurio por cierto eres macho o hembra eres hembra no sé creo que de vez en cuando van poniendo huevecillos así es que me interesa y creo que si le busco una pareja mucho mejor pero mira ya empezamos aquí a tener buena colección de huevos tenemos un huevo de dodo tenemos un dodo excepcional de maewyn no sé qué diferencia hay en tremendamente saciante no tengo ni idea para qué sirve nos han puesto otro huevecillo nuestros reses muy bien de acuerdo huevo de raptor huevo de dos huevos de listro saurio y un huevo de dodo tenemos uno dos tres cuatro cinco y seis huevos necesitamos como catorce huevos más vale de acuerdo como eras tu amigo que lo fue él o era el macho o sea que te traigo una amiguita para que juegues con ella ojojo muy bien vale pues nada tú por aquí tú por aquí tú por aquí y la he dormido bien hacía mucho que no necesitaba yo un dinosaurio la madre que me he hecho porque no te has fijado aunque acababa de echar el otro pero bueno ahora en cuanto se despierte que lo fue él te la presento que os hagáis amiguitos y muy bien vale pues las cosas parecen que empiezan a funcionar a ver si me puedo hacer ya el hatchery a ver si si coloco también a los dinos un poquito porque la verdad es que los tengo un poco liados próxima aventura pues la verdad es que no sé yo si ya viendo que el amigo este se preocupa de coger los huevos y los huevos funcionan bastante bien vale a ver si luego luego conseguimos los huevos suficientes para hacer la hatchery saco incluso a nuestro dragoncete y el próximo día pues la verdad es que no sé qué hacer me apetece luego luego empezar con las aventuras acuáticas pero no tengo ni idea de lo que de cómo pueden resultar ni por dónde empezarnos volvernos a nuestra base y intentaremos pillar yo que sé un megalodón o algo así me hubiese gustado empezar con un con un cocodrilo pero no lo que antes encontremos ahí está amigo nacho a que te quedes a gusto eso por supuesto y nada lo vamos a ir dejando por aquí la verdad es que me voy a dar unas vueltas días con aquí con nuestro amigo el maiguin que la verdad es que me mola muchísimo vale ya sabemos que es hembra pues la verdad es que también le podríamos buscar un amigo aquí hay que ser la celestina de todos los dinosaurios y me encanta como vuela es que parece una ardilla de estas voladoras es cojonudísimo y nada gente lo vamos a ir dejando por aquí aquí tenemos aquí a toda la manada joder como nos pega el sol de frente siempre en la cara molestando y nada lo vamos a ir dejando por aquí que ya llevo un buen ratito no tanto largo como los otros días pero muy bien y un día muy productivo hemos conseguido más de lo que queremos hacer el problema es que no he encontrado tanto dudas como yo quisiera pero bueno no es problema así es que nada como sabéis todos los que había llegado aquí son unas auténticas leyendas os lo agradezco de corazón si os ha gustado suscribiros y darle like es un pequeño gesto para vosotros un gran gesto para mí y nada si no nos vemos antes nos vemos el próximo capítulo chao chao chau 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 chau